Por la ciudad de Avellaneda De Temperley a Paterná Paso un distinto entre nosotros No hace falta presentar Si es el avivio viaje Humildad y disciplina Forjan al jugador Si es el avivio viaje Humildad y disciplina Forjan al jugador No es cualquier jugador Va con su amiga la redonda Con explosión reverencial Se están tubando por la coca Nada nos puede salir mal Si es el avivio viaje Humildad y disciplina Forjan al jugador No es cualquier jugador No me vengan con avivio Por masacrar una defensa En tres minutos Pide justicia al tribunal Por tantos goles que ha hecho Lleva grabado en su pecho Lo va haciendo en la boyacá La redonda ronda La redonda ronda cerca de la telaraña Con el sueño intacto de ir de cara para el boy Un barranquillero con destello de arrogancia La deja ser viva Fin de la postergación ¡Auché! ¡Gol! El Gaby, el Gaby Es el Gaby Gaby, Gaby, Auche Humildad y disciplina Forjan al jugador ¡Vale, che! Es el Gaby, Gaby, Auche Técnica y disciplina Forjan al jugador No es cualquier jugador Es el Gaby, Gaby, Auche Técnica y disciplina Forjan al jugador Forjan al jugador No me vengan con Gaby hoy No me vengan con Gaby Técnica y disciplina